Hola, bienvenidos al noticiero cultural de Venezuela, soy Ana Rosa Ocando y estos son nuestros titulares. La Arcasta Filarmónica Nacional celebró su aniversario número 30. 25 años del por ahora del comandante Hugo Chávez fueron recordados en Caracas. También conoceremos la hermosa obra muralista de Nicolai Chamanico. La Orquesta Filarmónica Nacional cumplió 30 años y lo celebró con un gran concierto en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. Veamos. Bajo la dirección del maestro Luis Manuel González, la talentosa agrupación creada en 1987 ofreció al público de la sala José Félix Rivas una hermosa interpretación de la suite Los Planetas del compositor Gustav Holst y la pieza orquestal El Aprendiz de Brujo de 1897. Este año aniversario, 30 aniversarios, mucha alegría, mucha felicidad, muy buenos repertorios. Igual como siempre exaltando la música compuesta por escritores venezolanos. La presentación fue disfrutada por más de 340 personas que premiaron con aplausos y halagos a la Orquesta Filarmónica, mientras que sus integrantes compartieron los planes que tienen para este 2017. Tenemos pensado hacer música venezolana, espero que en espacios no convencionales, plazas, cines, teatros, recuperados de la alcaldía. Vamos a hacer un homenaje al Calipso que estuvo de aniversario y de decretado patrimonio de la humanidad. Vamos a hacer algo del maestro Torrealba también para seguir con la celebración de sus 100 años de vida. Y algunos otros conciertos clásicos de este corte para celebrar un poco lo que es la historia de la Filarmónica en 30 años de actividad. La orquesta surgió el 22 de julio de 1987 para fortalecer la identidad nacional a través de la difusión del repertorio sinfónico venezolano, tomando como materia prima las obras de afamados compositores, en especial las del maestro Vicente Emilio Sojo. Y el reconocimiento a su actividad musical creadora fue declarada Patrimonio Cultural del Municipio Libertador, el 25 de noviembre del 2012. Anaísa Rodríguez, Noticiero Cultural. La exposición documental a un cuarto de siglo del por ahora se inauguró en los espacios de la Biblioteca Nacional para rendir tributo a la obra de el eterno Hugo Chávez. Veamos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Un cuarto de siglo ha pasado del por ahora, suceso que marcó la historia contemporánea de nuestro país y que expresó la voz y voluntad de un hombre, de un pueblo. Este febrero, cuando se cumplen 25 años, la Biblioteca Nacional muestra la línea histórica del tan valioso acontecimiento. Cómo los artistas ven el 4 de febrero, cómo observaron, cómo sintieron el 4 de febrero, como esa madrugada que definitivamente cambió la historia del pueblo venezolano, cambió la historia latinoamericana, porque irrumpió sobre el orden político, social y económico que estaba establecido. Celebramos desde el Centro Nacional del Disco esta actividad y que sin duda vamos también a hacer referencia con alto grado de especificidad de lo que refiere la obra al 4 de febrero de madrugada luminosa, que constituye en sí mismo una extraordinaria obra, donde se hace un recorrido por nuestra música tradicional venezolana de distintas formas musicales. El material bibliográfico, hemerográfico y de arte popular recorre los hechos del 4 de febrero de 1992 a través de libros, afiches, pinturas, tallas de madera y otros elementos alusivos a la fecha en la que el comandante Hugo Chávez lideró con responsabilidad y valentía las acciones del movimiento bolivariano para liberar al pueblo de la opresión a la que era sometido por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Marilyn Rivas, Noticiero Cultural. Y con motivo del bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora, en el estado Cogedes se llevó a cabo la primera ópera breve, Ezequiel. Denominada la primera ópera histórica en Cogedes, la obra reunió a más de 250 actores, músicos, cantantes y productores. Nos hemos deleitado con el preestreno de una ópera, de la primera ópera histórica que desde Cogedes se produce con más de 250 actores, actrices, músicos, directores, productores en torno a la vida de Ezequiel Zamora. De verdad que hemos sentido un orgullo profundo por esta iniciativa que se ha tomado desde el Ministerio de la Cultura, una coproducción del Ministerio de la Cultura. Escrita por el dramaturgo Daniel Suárez Hermoso, su creación se materializó para celebrar los 200 años de Zamora. Yo me siento contento con todo el elenco artístico que ha realizado este esfuerzo, porque realmente fue un esfuerzo hermoso de los vestuaristas, las mujeres que trabajaron hasta el amanecer, cosiendo todos los trajes, trabajando con todo eso. Esto es un trabajo muy arduo, digno de un grupo de cogedeños que quiere decirle a Venezuela y al mundo que en Cogedes se hacen cosas extraordinarias y que somos una potencia cultural. Esta ópera, inspirada en el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, permitió demostrar que el pueblo cogedeño es potencia cultural. La Casa Cultural del Alba, ubicada en Barina, celebró su segundo aniversario como epicentro que desarrollo que promueve el acervo e intercambio cultural con países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Este espacio es un símbolo delegado del comandante Hugo Chávez y se ha convertido en un lugar de encuentro del poder popular y cultores llaneros. Aquí hemos estado desarrollando diferentes actividades, lo que tiene que ser la Casa Cultural del Alba, articulación con los países hermanos, pero también desarrollando actividades culturales y de formación en nuestras comunidades y en el caso de esta Casa Presidente, pues fundamentalmente en el estado de Barina. Este centro cultural fue un proyecto ejecutado por el gobierno nacional y la gobernación de la entidad. Conocida desde hace años como el Palacio del Marqués, es una edificación que viene de 1774, fue modificada en diferentes oportunidades, estuvo un tiempo abandonada y nosotros la rescatamos. Durante la celebración se dio inicio a la Cátedra de Formación Socialista Comandante Fidel Castro para mantener vivo su pensamiento político e ideológico. Si el socialismo debemos concebirlo como un nuevo tipo de sociedad que le tomará a la humanidad muchas décadas y quizás siglos hasta su consolidación, su hacienda se dará en un nuevo modo de producción que no puede ser único en todos los casos históricos, sino diverso en cada país. Esta semana continuará la jornada formativa mediante la programación Bitácora Socialista sobre diversos temas políticos y sociales a fin de ofrecer al pueblo las herramientas necesarias para defender la ideología bolivariana y las conquistas revolucionarias. Familias venezolanas pudieron disfrutar de la divertida obra infantil Cuando las hojas hablan el pasado domingo en el Teatro Nacional. Esta presentación del grupo Caudal Encantado es una composición literaria ecologista que llama a la reflexión sobre el cuidado del medio ambiente, los animales y de cómo se ven afectados ante el incesante descuido del hombre. El artista colombiano Nicolai Chamánico y su obra muralista protagoniza nuestra historia de vida del día de hoy. Conozcamos un poco más sobre este personaje. Nicolai nació en Bogotá y desde los cuatro años se inició en la pintura, acompañado de su madre, quien le impuso con disciplina la formación artística. Desde el año 2002 reside en nuestro país y describe su obra como multiart. Mi trabajo en los últimos años se ha querido integrar las artes, hacer obras de multiarte y las llamo yo. Entonces usar el teatro, la danza, la música, la pintura, la fotografía, hacer una buena combinación de ritmos. Bolívar, Chávez, Fidel Castro, Gabriel García Márquez y muchos otros personajes representativos de sus ideales han sido ilustrados por el pintor, quien nos contó que le motivó a venir a nuestro país. Yo soy profundamente bolivariano desde que era niño, también. Y entonces en Colombia cuando yo me enteré que había un proceso bolivariano, le pusieron República Bolivariana a Venezuela, yo ahí dije, algo debe estar pasando allá. Que bueno, igual allá nos vendían un Chávez militar, ¿no? Y uno sin tener acceso a la información, pues difícil saber. Además de ser bolivariano y revolucionario, es un gran creyente del amor, la naturaleza y la vida. Siempre que uno puede trabajar por la vida, pues, esto es como la misión más sagrada que uno puede tener. Bueno, me intento ejercerla con creces y con responsabilidad y con conciencia, ¿no? De lo que uno, digamos, como viene a dar o la manera de dar lo mejor de sí, por medio de lo que hace. Sin duda alguna, Nicolai Chamánico es un personaje multifacético y más allá de su gran talento, representa ideas de libertad, superación y amor por lo que le rodea, que le convierten en un digno representante del arte contemporáneo. Anaísa Rodríguez, Noticiero Cultural. Hola, hora de Nicolai. Hacemos la primera pausa. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter. Arroba Noticultura BTV, arroba MinCultura B y arroba Ana Rosa Ocando. Quédese con nosotros. Continúa Noticiero Cultural. Noticiero Cultural. Hoy en nuestro segmento Encuentros hablaremos del aniversario de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, junto al coordinador de operaciones de la Fundación Alejandro Silva. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por estar en este programa que resulta que es una de las ventanas más importantes que tenemos actualmente sobre parte del quehacer cultural nacional y de verdad es un privilegio estar aquí. No, un privilegio para nosotros. La primera pregunta es una curiosidad que se ha hecho personal, pero también la comparte nuestra audiencia. ¿De dónde viene ese nombre del perro y la rana? Bueno, básicamente allí hay un poquito de velo de misterio, pero bueno, podemos decir que tiene que ver, junto con el panare, con un mito indígena nuestro, que del cual no se tiene ciencia cierta, un escrito o algún tipo de fuente, ¿no? Pero sí ronda por eso, tiene que ver con... Es tradicional. Es tradicional, tiene, por supuesto, el panare, si vemos el panare, tiene mucho que ver con estos aeroglifos, pues, que hacían nuestros indígenas y se concretó, pues, lo que hoy representa a todo el Ministerio de la Cultura, pues, no solamente a la Fundación Editorial de Perro y la Rana, sino a los veintitantos entes que conforman lo que es este ministerio. Son once años, se dice rápido. Sí. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos libros publicados? Bueno, fíjate que... Debo comenzar diciendo que la concepción de la Fundación Editorial de Perro y la Rana, en principio, lo debo decir y siempre lo diré, nace, en Revolución, nace como una de las iniciativas de nuestro presidente eterno, Hugo Chávez Frías, y que tenía como dos vertientes principales, ¿no? Que una era la inclusión de nuestros escritores y escritoras, que estaban excluidos por un sistema muy elitesco, muy cerrado, en cuanto a lo que era la producción literaria nacional. Y la otra también para, por otro lado, crear el acceso del pueblo, a la gente, a la lectura, ¿no? Con bajo estas dos vertientes, claro, aquí existían dos editoriales que son bastante importantes, como Monte Ávila Editores y está también Biblioteca Ayacucho. Sin embargo, el Perro y la Rana viene a consolidar todo lo que es nuestra producción literaria, nuestra producción editorial, y a consolidar también el acceso, a garantizar, en todo caso, el acceso del pueblo a la literatura, bien sea literatura nacional, como lo que es literatura universal, y no solamente de temas literarios, de literatura cultural. Es variada, ¿no? Totalmente variada. Tenemos varias colecciones, más de 20 colecciones, y entre ellas, pues, puedo destacar la colección Alfredo Maneiro, que es una colección de pensamientos políticos. ¿Es una cifra aproximada de los libros que hemos publicado en esos 11 años? Nosotros estamos cerca, cerca de los 5.000 títulos, entre lo que son la producción que tenemos acá en Caracas, en la fundación editorial, pero esta fundación no solamente está en Caracas, sino que en cada uno de los estados se encuentra el Perro y la Rana bajo la sigla que nosotros tenemos actualmente, que es CER, que es Sistema de Editoriales Regionales. Entonces, en cada estado del país hay una editorial, un pequeño El Perro y la Rana allá, que también produce contenido que son, por lo general, de interés de esa comunidad, que es de interés del estado, que es la idea, pues, también de un poco llevar los modos de producción, de conocimientos y de contenido, no solamente desde Caracas, sino también desde cada uno de nuestros estados. Veía recientemente un video sobre el libro y lo práctico que son los libros, porque nosotros estamos siempre acostumbrados ahora a tener el celular, todos los dispositivos electrónicos que necesitan batería, entonces te quedas sin batería, pero el libro jamás pierde la batería, nunca se descarga. Así es. Pero es la posibilidad también de descargarlo online. Cuéntanos sobre eso. Bueno, el mundo, bueno, va evolucionando, siempre lo ha hecho y siempre lo va a seguir haciendo, y tecnológicamente, yo creo que también el presidente Chávez tuvo esa visión, de entender que en este tiempo cambiante la tecnología iba a crecer a la par de que iban creciendo los conocimientos del pueblo. En ese sentido, pues, nosotros vemos el desarrollo tecnológico que hemos tenido. Además, el acceso a Internet, que ahora es muchísimo, todos tenemos Internet. Totalmente, el acceso a Internet, el acceso a la tecnología que hace posible tener el Internet, que son las canaimitas, las tablets que dan a nuestros estudiantes, pues, eso se ha reforzado mucho. Y el Perú y la Rana, pues, no ha estado fuera de esas políticas de transformación y de crecimiento tecnológico, y nosotros estamos, pues, trabajando con nuevos formatos, ¿entiendes?, que como son el EPUB, los libros en PDF que son descargables, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica para facilitar el acceso del pueblo a la lectura, pues, lo tenemos ahorita y lo estamos trabajando con mucho más, sin dejar de lado, por supuesto, lo que es la producción del libro tradicional, del libro impreso. Pero es también más ecológico, es una onda ecológica, ¿no? Sí, sí, tiene que ver mucho con el ahorro, pues, de papel y mucho más en estos momentos de guerra económica, en lo que estamos siendo atacados y que también el sector libro ha sido, pues, bastante tocado por esta guerra inclemente que nos tiene. Pues, sin embargo, nosotros, con ese empuje y con esa fuerza que tenemos como revolucionarios, no dejamos de producir y entonces, bueno, en nuestra página web... La biblioteca más liviana del mundo. Esa biblioteca es una maravilla, entre otras, por lo menos ahorita con la celebración de los 11 años, tenemos 11 títulos que están ya corriendo en nuestra página web, que ustedes pueden entrar gratuitamente, que es... Vamos a invitar, vamos a decirle claramente a nuestra audiencia cómo es la página web. Ajá, www.elperro y la rana.gov.be. Allí ustedes ingresan a la página y ustedes van a encontrar lo que son nuestras novedades, van a encontrar un archivo que va creciendo día a día. Tenemos un equipo de trabajo hermosísimo entre editores, correctores, diseñadores. Tenemos quienes están encargados de alimentar la página web también, de digitalizar estos libros y llevarlos a los que se pueden, porque también, entre otros logros que tenemos en estos años, en estos 11 años recorridos, es la utilización de la licencia Creative Commons, que tiene que ver con el acceso libre al conocimiento. Y muchos de nuestros escritores, pues, han aceptado... ¿En qué consiste eso? El Creative Commons tiene que ver con otros derechos que no son el copyright tradicional, sino el derecho que tienen las personas a descargar este conocimiento. Tiene algunas reglas, pero que son mucho más flexibles que la rigidez de... La democratización del conocimiento. La total democratización del conocimiento, porque yo creo que ese es parte del legado que nos dejó nuestro comandante Chávez y es parte de lo que seguiremos apoyando hasta que estemos allí. Y yo estoy seguro, pues, porque el perro y la rana han pasado por varios presidentes y todos han tenido el mismo espíritu, que siempre es la inclusión de nuestros escritores y la inclusión del pueblo en el acto de leer, en el acto de crecer. Eso es bien interesante, porque, Alejandro, esta entrevista puede resultar de interés a una dualidad de público. ¿Cómo no? Al escritor que quiere llevar el libro, que tiene un libro, que se ha inspirado, que ha trabajado, porque uno que ha escrito, bueno, yo he escrito un par de tesis, pero se lo cree uno como un hijo, entonces lo lleva, lo busca y lo trae, y aquel público lector ávido por conocer, por leer. Entonces, ¿cómo hace un escritor para llegar al perro y la rana? Bueno, tradicionalmente la forma que se ha manejado hasta ahora es que el escritor, bueno, después de tener su obra lista, lo que ellos consideren que es lo más acabado que puede estar, se acercaban al perro y la rana, ellos consignaban el material, el proceso allí comienza lo que es el proceso del libro, que en quienes venimos por lo menos de una carrera como letra, estamos acostumbrados a acercarnos al libro como lectores, pero cuando uno comienza a trabajar, por eso también está, quiero recalcarlo acá, el nombre de Editorial Escuela, porque muchos que nos acercamos con conocimiento literario, aprendimos que todo este proceso del libro, cuando una persona se acerca con un manuscrito, comienza a un proceso que es muy hermoso, yo lo veo así muy hermoso, de lo que es la constitución de un libro, que según Jordana García, quien envía saludos a todos nuestros usuarios y usuarias, no puede estar hoy con nosotros, pero ella me enseñó que el libro es de detalles, el libro tiene muchos detalles, ustedes ofrecen, disculpa la interrupción, porque ustedes también ofrecen un servicio de revisión y de edición para los escritores, Sí, cómo no, eso tiene que ver con esto de buscar también las maneras de solventar algunos otros problemas que tenemos, y por supuesto de seguir trabajando como Editorial Escuela. Ya nos tenemos que ir, pero quiero por favor que des un mensaje a los lectores. A los lectores, bueno, yo creo que el mejor mensaje que podemos dar es que nuestra fundación va a continuar trabajando, innovando, incluyendo, va a continuar por supuesto desarrollando nuevas formas, nuevos formatos, incluso en cuanto a lo que es el libro, tenemos lo que se llaman los libros volantes, que son otras formas nuevas de doblar un libro, de llevar información a la gente, muy fáciles de leer, y por supuesto vamos a seguir empecinados en que Venezuela se transforme, como lo soñó el presidente Chávez, en un país de lectores, en un país de personas que tengan acceso al libro, y para eso fue creado El Perro y la Rana, a quien yo llamo, sin ningún tipo de equívoco, la Editorial de Chávez. Entonces están invitados a la página web, las voy a recordar rapidito, www.elperro y la rana.gov.be, en Twitter tenemos arroba perro y rana libro, y en Facebook también nos pueden encontrar por el perro y la rana. Muchísimas gracias Alejandro. Muchas gracias a ti Ana. Y con esa invitación a leer, a leer El País que Somos, despedimos la entrevista, pero continuamos con El Noticiero. Y como cada semana hacemos un recorrido por las redes sociales, porque también son un espacio para obtener información en materia cultural, comenzamos con este tuit de la Biblioteca Nacional. Preservación y conservación documental antigua en fotografías del siglo XXI, de la colección del archivo audiovisual. Asimismo, está abierto el Registro Nacional de Artesanos. Para solicitar más información, no déjese escribir al correo registronacionaldeartesanos arroba gmail punto com. Recibimos las manifestaciones que se desarrollan en nuestro país y que comparten en las redes sociales con la etiqueta de Venezuela Corazón Indestructible. Tenemos en la ciudad de Puerto Cabello, en la cuenta, arroba Calberto Briceño, manifestó su apoyo el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de Corazón Indestructible. Asimismo, arroba Davil48 escribió, todo nació de un ideal. Ese ideal se hizo pueblo que la guardó en su corazón y juró lealtad eterno, un ideal indestructible. En la cuenta del noticiero también nos comparten algunas manifestaciones culturales. Y tenemos la tradicional paradura del niño, se realizó con los niños, niñas, cultores y cultoras del municipio Capacho, en el estado Táchira. Seguimos con la cuenta de la compañía profesional de danza, coreoarte, arroba coreoartedanza, ubicada en Caracas, invita a disfrutar de sus clases todos los piernas de 9 a 10 y media de la mañana. No olvide mencionarnos en arroba noticultura btv y si tiene alguna habilidad artística que desee compartir con toda Venezuela, no dejes de enviarnos un correo a noticultura btv arroba gmail punto com para ponernos en contacto. Ahora, en nuestro segmento Expresiones, Rey Armas nos hablará de Corazón Llanero y las novedades que traen en esta nueva temporada. Bueno, estamos contentos porque gracias a la gestión de nuestro presidente se le ha dado, se ha hecho realidad con hechos el sueño de nuestro comandante Chávez y Corazón Llanero. No solo, ya no es una gira como se hizo en un principio, sino que es un movimiento cultural completo. Y un movimiento cultural con todas las bases que no solo es la gira, sino que se ha convertido en un sello disquero, se ha convertido en una academia de música, se ha convertido en una revista digital, bueno, un convenio de cosas importantísimas y que, bueno, y tenemos como la sede del Teatro Junín. El Teatro Junín, bueno, que ha dado pie a lo que en TVS hacemos como talento de corazón, que es un reality show para los niños de diferentes estados que vienen y muestran su talento con un jurado, bueno, altamente calificado. Ahí ha estado Levi Rossell, Luis Silva, Mayra Castellanos, Reinaldo Armas, Armando Martínez, bueno, cualquier cantidad de artistas, bueno, de esa talla grande. Y esto, por supuesto, ya asumiendo una soberanía cultural. Como siempre lo soñamos, yo digo que, digo, no, pienso y me uno a ese pensamiento general de que yo creo que tenemos que asumir ya de una vez esta soberanía cultural, tenemos que combatir la transculturización. Y estos son pasos importantísimos que se están dando para eso, Corazón Yalero como movimiento cultural, porque no solo va a terminar siendo música llanera, Corazón Yalero también como canal de televisión, que próximamente estará en Las Cableras, ahorita está en Televisión Digital Abierta, también va a ser un canal en señal abierta, que pronto todos ustedes verán, y que, bueno, no solo apoyando la música llanera como tal, sino todos los géneros folclóricos de la Venezuela que tenemos, que es una Venezuela musical, que es una Venezuela con joropo tuyero, con joropo oriental, con gaita suliana, bueno, en fin, y no solo los géneros folclóricos, por decirlo de alguna manera, sino también toda la producción nacional en general. Entonces, bueno, gracias al presidente, por Corazón Yalero, por TVES, que es el medio que ha hecho que Corazón Yalero se conozca a nivel nacional e internacional, y bueno, y gracias a ustedes, por supuesto, por apoyar esta propuesta y este movimiento cultural importantísimo para la reivindicación de nuestra cultura y nuestra venezolanidad. Gracias a Rey Armas por comentarnos de este hermoso proyecto que apoya el talento en Venezuela. Y como la idea del noticiero cultural de Venezuela es ser una ventana para ver lo que somos, le invitamos a llenar de esperanza su agenda, y hemos preparado una selección de actividades para ustedes. Comenzamos la agenda con cine. El viernes no se pierda la película Maizanta en el Cine Cipreses a las 3 de la tarde. Este sábado también los más pequeños podrán disfrutar de NOM y Los Invesibles, también en el Cine Cipreses a las 3 de la tarde. Y el domingo 12 de febrero no se pierda el taller de danza tradicional Calixto del Callao, en el patio de secado en PDVSA La Estancia a las 2 de la tarde. El lunes no se pierda la película Azul como el Cielo en la sala de la Cinemateca Museo de Bellas Artes a las 1 y 30 de la tarde. Finalmente para el equipo del noticiero cultural ha sido un placer preparar esta emisión. Sigamos conectados por nuestras redes. Arroba Noticultura BTV, arroba MinCultura B y arroba Ana Rosa Ocanto. Hoy despedimos un noticiero cultural con el video musical de Luis Silva. Como no voy a decir, ahí va, que lo disfruten. Hasta luego.